El consumidor no es el único que sale afectado por el gasolinazo. Los empresarios dedicados a ese sector también saldrán afectados, así le dio a conocer al empresario gasolinero Rodrigo Bravo Guzmán, quien señaló que los ingresos de ellos se van a ver mermados debido a las ventas que disminuirán. ¿Por qué? Porque las personas que ocupan el vehículo, por decir, tres veces al día, pues solo lo van a ocupar dos o van a hacer rondas con compañeros de trabajo, o padres de familia rondas en la escuela, o otras personas van a optar por caminar. Entonces nuestras ventas van a ser evidentemente mermadas, están siendo mermadas. Vemos el transporte de carga, el transporte público federal, el de carga, el de pasaje, bueno, siguen operando, siguen trabajando, pues están haciendo ajustes. Pero en esos ajustes también va a llegar un momento donde o incrementan sus precios o reducen su parque vehicular para bolsas más eficientes. Alguna medida van a tener que tomar. Entonces es ahí donde nos vamos a ver afectados todos los empresarios gasolineros. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros traemos un costo de administración, un costo de mantenimiento, un costo de operación fija, que ese no va a variar, al contrario, está incrementando, está subiendo. Agregó que ellos tienen gastos de administración, de mantenimiento y de operación, los cuales no disminuyen, al contrario van aumentando, lo que se complica debido a la merma que tienen con la venta de combustible, pero además se suma a la venta de combustible en el mercado negro, el cual es robada de Pemex. Aseguro que la situación es difícil en el país, que en este 2017 será el año más difícil para todos los mexicanos. Bueno hubiera sido, ahorita lo vemos, lo decimos, no está en manos ni de los ciudadanos ni del sector empresarial, está en manos de los diputados, senadores, que tienen que revisar todos estos asuntos. Entonces, hubiera sido bueno que el incremento se hubiera dado gradualmente y obviamente pues hubiéramos tenido una inflación, hubiéramos llegado al mismo precio posiblemente que tenemos ahorita, pero hubiéramos tenido una inflación controlada. ¿Cómo se venía haciendo? Como se venía haciendo. Pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede el próximo, lo que va del mes, el próximo trimestre, el semestre, y cómo cerramos el año. Considero que México, los mexicanos somos más fuertes de esto que esto y saldremos adelante de alguna manera u otra. Señaló que en fin de año, como hubo ventas de pánico, porque se esperaba el incremento, En estos días ya se redujo la venta de combustible en algunas gasolineras del municipio. Y es que en el municipio no se han presentado movilizaciones como en otros estados. Entre los actos de vandalismo, Pemex ya advirtió en cerrar algunas gasolineras por los actos vandálicos que podrían ocasionar incendios. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.